Bueno chavales, capítulo 3, Roto Go Limpia, Nuketown, seguimos, dominio esta vez. Cada salvaguarda es lo que nunca hay que jugar. Es que no saben jugar, tío, siempre se ponen ahí a... se ponen a no jugar. Y ese grupo también se pondrá a no jugar. Va, por favor, a ver si hay forma de encerrarles, tío. Nunca, nunca. Es que el equipo nunca acompaña al equipo, tío. Y a ver si en el próximo capítulo, por favor, está, no sé. Cargador rápido al menos. ¿En serio? Va, 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 va. Uno, dos. Bien. Cuidado, cuidado. Venga, va, va, va. Es en plan de suerte. Hay que tener suerte. Es que entre lo A o B y el de esto, me quedo así en plan... ¿Dónde están? Vale, vale, vale. Pero los hemos encerrado, eso es lo que yo quería. Dominio y encerrarlas. Joder. Uno, dos. Es que, tío, esto de deslizar que sale el joystick es una mierda, tío. Siempre se agacha. ¿Cuántos colaterales hacen, tío, con esto? Joder. No te han visto las banderas. Es que el equipo es o inútil del todo o megapros. Se ponen ahí a tomar todo. A dominar. Vamos. Vamos. Dos. Tío. Black Jack abatido. Perdemos base. Hay pacientes de ayuda hostil encima. Descantado. Tomamos Charlie. Identidad Que mierda he visto la hostia Tengo puesto la de 20 balas La de pa pa Tac 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 Esa Te han pirado, ¿no? Hostia Muy nuevo ahí, eh Eh, había otro Tío, dejarles tomar algo, tío Hostia Ah, estás jugando Lo has creído, tú Aquí no hay quien viva Vale, tío Que entre gente, por favor, tío Que estoy en una baja del espectro, tío Y necesito seis jugadores Y que entren tres nubes Para matar todo lo que se pueda Ay, Dios Es que no acompaña la suerte, tío En estos braw to go Ah, no Con tomar la bandera Ah, bueno Pero se irán O lo derribarán Ah, no Que era agua V Tomamos braw El enemigo tiene cargo Ja, ja, ja Vale, cargare, cargare, cargare Que tonto eres Va, va, que no hay nadie Tomamos Charlie ¿Cómo era? ¿Cómo? ¡Espectro! Bien, bien Vamos, vamos, vamos Joder Que mierda de pistola, tío Es que se ponen ahí en plan Ahí a saco Que no se mueven de allá No ¡Ja, ja, ja! Aquí no matan, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Joder, puta! ¡Hostia! ¡Mírase, mírase! ¡Espectro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me saco! Esto sí que es la hostia Esto sí que mola ¡Ja, ja, ja! ¡Hombre! Que esa distancia mata ¡Hostia! Chilagazo ¡Oh, qué pro! ¡Hostia, que hijo de puta! ¡Hostia! Con las ligeras, tío ¡Ojo! ¡Va! Nunca, nunca Yo sí, nunca ¡Puta, coño! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué asqueroso de mierda, campero! ¡Asqueroso! ¡Hostia, qué manco de mierda, tío! Es que son hijos de puta, ¿eh? Mancos de mierda, tío ¿Para qué? ¿Quieres un achaterra ahora? Si ya perdéis Penos, hostia ¡Hijo de puta! ¡Puto noob, puto noob! ¡Qué pena! ¿No se da cuenta, eh? ¿Qué da pena, tío? Que más de que te saques la racha así campeando, tío Si pierdes Joder, el final Como han tocado los cojones en el final, eh De la partida Campeando, tío ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Mancos de mierda! ¡Todos noobs! ¡Siempre perdéis! Bien, por ejemplo Uno del equipo, tío Pringados, hostia ¡Qué mierda, tío! Pensé que tenía el DS Vamos, chavales Hasta la próxima Rotuco Olimpia Lo mejor del mundo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!